Hoy en el marco de las jornadas provinciales de escuela, comunidad, familia, nos reunimos con dos proyectos, uno una caminata por la vida sana y la merienda sana y otra en el marco de toda la actividad literaria. Entonces organizamos con las profes de educación física, toda la comunidad de la escuela y jornada extendida para dar como conclusión a este proyecto. Perfecto, salimos caminando de la escuela, toda la escuela junta, invitamos a los padres, muchos de ustedes pueden ver que nos han acompañado y llegamos hasta aquí caminando, aquí estamos en un descanso y en la merienda sana y luego vamos a continuar hacia el teatrino donde va a ser la matada literaria. ¿Cuántos chicos participan? Son 530 alumnos los que participan con 40 docentes del equipo. ¿Le preguntamos a los chicos? Imagino que ellos están contentos de salir un poco de la escuela y venir a la costanera, ¿no? Sí, sí. Después de mostrar las remeras que tienen, la artística, cuéntenle ustedes. ¿De qué se tratan las remeras? Es para venir a la caminata, lo hicimos esto y se hacían con fibrón, primero se ponían y después con el alcohol expandían y los dibujos se expandían mucho así. ¿Lo hicieron cada uno de ustedes? Sí, con la ayuda de lasaña. Para participar en esta caminata por la vida. Por la vida. Sí. Para una mejor vida sana. Lo único que, por supuesto, nosotros que lo hacemos en horario escolar, muchos padres se les dificulta, ¿sí? Porque están trabajando. Pero bueno, las mamás que han podido, y los papás nos han acompañado, ¿sí? Lo que significa la organización, ¿no? Que sacar a todos los chicos de la escuela, digamos, no es una cuestión sencilla. No, no, pero bueno, son proyectos, son cuestiones planificadas planificadas y con el apoyo de todos los papás, porque de una manera u otra los papás no están presentes, pero nos apoyan con los niños al venir, al traer la merienda sana, al realizar las remeras. Y hoy ya vamos a continuar con la parte literaria, que es lo que más nos interesa a nosotros, estar escuchando cuentos. ¿Los chicos han producido su propio texto? Los chicos producen sus propios textos y leen. La escuela está en el proyecto institucional, es la escuela en estado de lectura y escritura, ¿sí? Y aparte, a nivel nacional, tenemos el proyecto leer con todos, que nos implica que todos estamos leyendo continuamente, cuentos, novelas, poesías, ¿sí? Los chicos pueden dar cuenta de distintos autores que trabajan. Leen, leen y leen. Esa es la consigna. ¡Gracias!